Hola, hola mi gente. Miren, nos vamos a servir ya. Sí, mi gente, yo aquí ya estoy esperando. ¿Cómo hay gente? Que me dejen la boca, gente. Sí, gente, que se ve que viene una doña tormenta. Una doña tormenta. Y así. Qué ricura, cómo está lloviendo. Vieran qué tormentas que duran dos horas. Llover y llover y llover, pero yo había cantado, mi gente. Hermosura de agua la que cae en la noche. Anoche comenzó a llover a la 1 y 47 minutos. Y se quitó casi como a las 3 de la mañana. Qué hermosura de llover y llover. Lo que da miedo son los grandes rayazos que caen. Y arriba hay, ¿no? A eso sí le tengo miedo. Porque como hay árboles, ¿verdad? Dicen que cuando hay árboles es peligroso que caiga rayo. Porque miren el palo de la hora que está allá. Gran palo, bien chulo. Y le cayó rayo, miren. Cuando cayó ese rayazo quedamos hasta sordas nosotros aquí. Porque hay cerca. Y se secó. La cosa es que de uno, o sea, o le pongo eso a la gran... ¿Cómo es? Se incendia nada. Miren que se secó el pobre palo del rayazo que le cayó. Y ahí sabe que uno queda hasta sordo, gran tronido, que se oye bien cerca. Y anoche sentía miedo porque está el palo de mango que es viejo. Está este otro palo de flores que ya es bien viejo. Y los palos viejos ya llaman rayo. Pero gracias a Dios pasó la tormenta y no cayó ni un rayo aquí cerca otra vez. Da miedo. Es calán porque refresca, porque grandes calores que hacen aunque llueva. Pero refresca un poquito cuando está lloviendo. Pero gracias a mi padre sí estamos recibiendo bastante agua del cielo. Y fíjense que como está llover y llover, miren, no nos han quitado el agua también, miren. Hoy ya días que tenemos aguita bien rica, rica aquí en el chorro. Es que cuando yo... No, pero se acuerda que un tiempo que estaba lloviendo y los barriles poníamos ahí. Sí, como 15 días nos quitaron el agua y en el pleno invierno. Hoy no. Los barriles poníamos, fíjense, gente. Y de ahí agarrábamos agua para lavar ropa y trase como cae bien limpita, ¿verdad? Sí. Ya para tomarse ya tocaba que comprar, ojalá. Pero de ahí... A veces se compra porque a la niña no se le da agua del chorro. Pero miren. Y también uno si quiere, pero yo siento que el agua de bolsa no me llena, de esa garrafa no me llena. No es como la del chorro. Ay, la del chorro me llena rápido. Vaya, mi gente, lo vamos a acomodar. Vaya, mi gente, vamos a almorzar, mía. Vamos a disfrutar la rica comidita que se preparó, miren. Gracias a nuestro padre. Porque él es el único que nos ayuda en todo, mi gente. Nos ayuda a todos. Él es el único que tenemos. Que nos apoya, nos ayuda, nos consuela, nos sana de las enfermedades. Él es todo. Él hace que no nos falte el pan de cada día en la mesa. Él es todito, todito lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Todas, todas las personas que vivimos, que existimos, que respiramos. Es nuestro padre el que nos ayuda en todo, ¿verdad? Así es que vamos a orar un poquito, dándole las gracias a él para que el alimento siempre haya día a día en la mesa y para que no nos haga daño, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que se prepare, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por tener el pan de cada día en la mesa. Y así le pido también que llegue donde las personas que no lo tienen, papá. Donde hay tanta personita que tiene hambre y no tiene cómo comprar su comida, Señor. Donde hay tanta gente que necesitan de su ayuda, Señor amado. Manda a esos ángeles del cielo, papá. A repartir esos alimentos, a repartir bendiciones, Señor amado. Para usted no hay nada imposible, Señor Jesús. Usted todo lo puede en Cristo, papá. Y también le pido que se quede con todos y todos los suscriptores, que los cuide y los proteja de todo mal y toda enfermedad, Señor. Gracias, papito, por estar siempre con nosotros. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando y esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Pero así como en los atormentos se siente la salud. Sí. En los momentos se te ven galán. Siento que no refresco aunque estemos ahí en invierno. Ay, Maris, con el verano, ¿verdad? Cuando de entre enero, comillas, no de diante. Casi desde noviembre. No. Cuando lo vienen los vientos. Los vientos son de octubre, pero cuando no tienen. En octubre, en octubre. Se vienen hasta casi a finales de noviembre. Estamos esperando lo de Paraguay. Para las que escuchan. En noviembre. Pero diciembre, enero y parte de febrero. No, hombre, se siente bien herrado así en el Salvador. Bien fresco. Si caen bien los suéteres y los gorros. Las cobijas gruesas. Y todo el año, chulona, dormimos. Porque es gran calor. Estamos en invierno. ¿Y gran calor que es el fin? Es lo mismo. Cuando ya sea el propio... Cuando hay temporales, se pone fresco. Ah, porque no se hace calor, vamos a ver. Pero porque no para llover día y noche. No ha habido ni uno. No, no lo sabe. No, pero es que comienza el invierno. Pero es que comienza el invierno y ya está lloviendo. ¿Te acuerdas cuando pasaron como tres días? ¿Qué es como llovía? ¿Qué día y noche? Se reúnen en otras casas por allá. Hay inundaciones, rebarzanos ríos. Hay deslaves. ¿Qué día hay que ver qué día tiene? ¿Es una de las leyes naves? El miedo. Qué rico esta novia, ¿verdad? Bien, muy bien. Más el whisky. Ay, por eso me encantan las cosas guisadas, porque llevan verduras. La carne, el pollo. La sopa. A usted le encanta más cuando llevan ayoca y... Sí, llame y yuca. Ay, la sopa de re. O whisky más. Pero regalán cuando sale la yuca blandita. Calga bien, pero cuando sale dura. Bueno, mi gente. Vamos a terminar de almorzar. Así es que. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Gracias por haber estado con nosotros en este video, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos siempre. Espero que el Señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Mucho. Chau.